Vamos a cambiar de tema. El Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos dice que el gobierno debe garantizar el derecho que tiene la población a expresarse. Cornelia Mota se encuentra en un punto de esta ciudad capital y nos explica. Cornelia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Esta posición de la comunidad de pastores evangélicos proviene ante la negativa del Ministerio de Interior y Policía de otorgar el permiso a la Coalición Poder Ciudadano quienes realizarían esta tarde una protesta frente a la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Interior y Policía alega que la misma está frente al Palacio Nacional y este debe ser protegido. Ya hay un equipo que se está preparando para en un momento apropiado dar un comunicado oportuno acerca de las situaciones que vienen desarrollándose en el país. Permanentemente va a haber debate si se necesita protesta o no, si hay derecho. Ya hay una constitución que establece todos los deberes y los derechos de los ciudadanos. Los religiosos dicen además que la falta de transparencia en el país se debe a la pérdida de los valores que se origina desde la familia. Nosotros nos hemos quejado y podemos ir a la palestra pública y expresarnos. Pero lo que nosotros estamos tratando de que el mundo entienda que lo que está pasando es por la pérdida de valores. Podemos señalar, pero nosotros hemos decidido enseñar y hemos decidido modelar. En otro orden, el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos anunció una concentración para el 31 de octubre con el propósito de celebrar el 498 aniversario de la Reforma Protestante y el Día Nacional de los Evangélicos en la República Dominicana. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.